¡Gracias! Buenas, buenas a todos ¿Se escucha la voz? Sí ¿Sí? Perfecto ¿La guitarra? Sí, muy bien ¿La bata? No Bien, está muy bien entonces Ay, bichito de luz En tu vuelo intervidente En la oscuridad azul Estarás palento de suerte En las noches de calor Los rugidos de los muebles Se entremecen sin razón Como detalles de muerte Titilán, pequeñeces Retropiantes al revés En el aire de los jueces Suspirando una y otra vez Ah, bichito de luz El misterio de tu vuelo Resonante oscuridad De las sombras bajo el suelo En las noches de calor Los rugidos de los muebles Se entremecen sin razón Como detalles de muerte Titilán, pequeñeces Nuestros viajes de luz Nuestros viajes al revés En el aire de los jueces Suspirando una y otra vez En el aire de los jueces 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 Bueno, voy con un tema De las sombras en el aire de los jueces En el aire de los jueces En el aire de los jueces